¿Quieres mejorar tus hábitos intestinales? Si sufres de estreñimiento, aquí te dejo unos cuantos consejos. Primero, revisa tu alimentación. El estreñimiento se ve perjudicado si la dieta que llevas es bajada en fibra y gras saludables. Por lo tanto, intenta consumir dos veces al día vegetales, aumentar el consumo de frutas e incluir legumbres y frutos secos en tu dieta semanal. Puedes incluir gras saludables, como las del aceite de oliva, las aceitunas, el aguacate y pescados azules, que además son ricos en omega 3. Segundo, tener un hábito de cuarto de baño estableciendo rutinas horarias. Habría que aprovechar reflejo gastrocolónico, que es aquel que tenemos de forma natural después de una ingesta de comidas. Por ejemplo, después de desayunar o almorzar y dedicarle un tiempo suficiente. Tercero, mantener un peso saludable, evitar el alcohol, el tabaco, además de no medicarse sin haber consultado con un médico o nutricionista. Cuarto, muévete. El ejercicio diario favorece los ritmos en el intestino. Quinto, una buena hidratación favorece el desplazamiento de las heces y la evacuación. En torno a un litro y medio hasta tres litros de agua al día. Sexto, postura. Puedes utilizar un banquito que eleve tus piernas y facilite la evacuación. Elevar un poco la rodilla asemejando la postura a cuclillas es una postura facilitadora. Puedes consultar con tu médico o nutricionista si junto con estos cambios puedes incorporar probióticos, prebióticos o fibra dietética como coayudante a tus hábitos si fuera necesario. Y recuerda, si necesitas más ayuda, puedes acudir al Servicio de Nutrición de Metropol Salud.